Ah, ¿sabés qué se viene? ¿Eh? ¿Ariel? ¿La sirenita? La sirenita. Ay, sí, yo la amo. Sí, la más, ¿eh? Yo la amo, no sé un montón. ¿Eh? La amo, eh. ¿Por qué están charlando entre ellas? No sé, no sé. Pensé que me dijo algo a mí. Pero era mi preferida cuando era chiquita. ¿Y a vos quién te gustaba? Ay, no sé, no sé. ¿Dónde estabas vos? ¿Viste que no tiene? Como que cuando le preguntás de la vida. No sabe. No sé, no sé. Sí. ¿Qué naciste? ¿Con 20 años? Creo que sí. ¿Ahora? ¿No tenés? ¿Viste que siempre que te pregunto? ¿Viste que siempre me decía eso mi novio? ¿Qué te decía? Como que no tenía cultura musical, no tenía... Me dice, vos aprendiste todo acá en Buenos Aires. No tenés historial, no tiene caché, no le quedan cookies. Claro, claro. Como que no vi otras páginas, ¿viste? Como que recién arranca y es como que está ahora. Sí, total. Sí, ¿no? Coincido. Pero debés tener historia. No sé, la borré. Creo que no retengo mi vida. Pero en la infancia... ¿Cómo no vas a retener tu vida? En tu infancia, ¿qué te gustaba jugar? Bailaba en la vereda y ponía para que me vieran plata. Jugaba mucho eso. ¿Bailabas en la vereda? Y le decía a los vecinos que me fueran a ver para que me pusieran plata. ¿Y en qué vereda? ¿Dónde estabas? ¿De dónde sos? De Santa Fe. De Santa Fe. Capital. Y en mi barrio todos tenían como un porch con una remera, con una vereda. Y nos juntábamos con mis amigas y nos poníamos mis trajes de patín. ¿Y ahí qué bailabas? Coreografías que hacíamos nosotras. ¿De qué? ¿De qué? De música. ¿De cuál música? No, no me acuerdo. Bueno, ¿ves que se queda? En un momento se queda. Sí, en un momento sí. No tiene historia musical. Está Tyron de Game of Thrones. ¡Tyron!